Este jueves, la Corte de Magistrado de Westminster, en Inglaterra, donde vive desde el 2017, confirmó la legalidad de la entrega de la ex primera dama de Veracruz, Karime Macías, ex esposa de Javier Duarte, a México. El juez de distrito y presidente de la Corte de Magistrados de Londres, Paul Goldsprins, de término procedente conceder a México la extradición internacional de la señora Karime, de conformidad con lo establecido en el Tratado Bilateral que ambos países tienen celebrado sobre la materia. El pasado 11 de enero, Macías, acusada por el presunto desvío de más de 100 millones de pesos a empresas fantasmas durante su etapa como presidenta del DIF de Veracruz, presentó una última apelación en la que alegaba que su proceso de extradición se realizó de manera inconstitucional. La respuesta a ese último intento de demostrar su inocencia se ha producido este jueves a las 14 horas de Reino Unido. Según las leyes, la ex primera dama de Veracruz tiene 30 días para que la Corte pueda revisar su situación legal. En los últimos cinco años, los abogados de Macías habían intentado recursos y argumentos para dilatar el proceso, como el pago de 150 mil libras como fianza. Su defensor, Marco Antonio del Toro Carazo, argumentó en más de una ocasión que si su cliente es entregada a México, estaría expuesta a torturas. En Reino Unido, la mexicana llevaba en libertad su proceso judicial, sin embargo, portaba un brazalete de localización en el tobillo como medida para evitar la fuga. De acuerdo con las autoridades mexicanas, Carime Macías es pieza clave en la trama de corrupción en el sexenio de Javier Duarte. Noticias TVT.